Efectivamente, el día viernes 11 de febrero se cumplió el plazo de los seis meses que la Corte Constitucional le dio tanto al gobierno como al IES para que presentaran el uno la factibilidad económica y el otro los estudios actuariales para la equiparación y para la jubilación especial de los docentes. Nosotros a nivel nacional tuvimos una jornada de movilización exitosa con la participación de los maestros. Sin embargo, en días anteriores, como Unión Nacional de Educadores, precisamente estuvimos en el Ministerio de Finanzas presentando una propuesta de cómo se puede pagar la equiparación, de dónde están los recursos y cuántos son los que necesitamos para aquello. Usted ve que ya el gobierno presentó su informe de factibilidad económica donde infla el presupuesto para pagarle un informe amañado donde dice que para pagarle la equiparación a los maestros necesita dos mil ciento setenta y cinco millones de dólares. Esa es la realidad. No es la realidad. Nosotros en los estudios e incluso cuando en la mesa técnica en el dos mil veinte, cuando se llamó a comparecer al Ministerio de Economía, el mismo ministro que estaba en esa época dijo que para los maestros cumplir con la equiparación se necesitaba quinientos sesenta millones de dólares y no se ha inflado eso. No ha subido porque los maestros seguimos siendo los mismos e incluso lo que han hecho es quitarle partida a los maestros, llevárselo al Ministerio de Finanzas, por lo tanto, seguimos necesitando los quinientos sesenta millones y nosotros como Unión Nacional de Educadores le hemos dicho dónde están los recursos. Fabricio, el barril de petróleo está por encima de los noventa dólares. Hay más de tres mil millones de dólares que reciben por eso. Se necesitarían entonces quinientos sesenta millones. No como lo ha dicho el parte del gobierno. No lo ha dicho como lo ha dicho con el informe que ha presentado el el Ministerio de Finanzas. El mismo SRI dice que ha superado la cantidad de recaudación del año pasado en el del dos mil veinte, en el dos mil veintiuno más cerca de trece mil millones de dólares. O sea, hay recursos como para pagar la equiparación salarial. Da la impresión que no hay el interés. No hay la voluntad política del gobierno cumplir. Con los maestros. Eso es todo. Porque sí, a través de decretos de resolución le suben el salario a los oficiales, a los coroneles de la policía y no le pueden subir, o sea, los maestros. Lo que pasa con este gobierno es que no quiere cumplir con la educación de este país. Algo que él ofreció. Hay que recordarle que ofreció él. Así es, en la oferta, en ofertas de campaña ofreció revisar el salario de los maestros, revisó, ofreció revisar el presupuesto de la educación de este país. Sin embargo, ahora no quiere cumplir. Como dijeron ayer, el día de ayer, Fabricio estuvieron reunidos en la Comisión de Educación, ya analizando la propuesta del informe que ha emitido el Ministerio de Finanzas y lo que ha emitido el mismo IES. Y allí se ratificaron los nueve asambleístas de esa comisión e incluso el asambleísta Darwin Pereira. Él presentó allí una propuesta de qué hacer y ha dicho que se lo va a llamar a la asamblea en pleno al señor ministro de Economía para que vaya a darle la cara a los docentes y que diga al pueblo del Ecuador dónde están los recursos para pagar y que diga si es que no hay recursos. ¿Tienen un mes para hacer eso? Así es. ¿Qué va a pasar si no se pronuncia dentro del mes? Bueno, nosotros esperamos que la asamblea en este mes que tiene que ratificarse o sustituir estos dos puntos que la equiparación, que la Corte Constitucional dictó como sentencia en dos debates, ¿no? En el primero y en el segundo que debe de aprobarse. Treinta días para aquello. En la asamblea debe de ratificarse porque, mire usted, cuando se aprobó la ley, lo hicieron para que fuera beneficiado todos los docentes, los estudiantes, padres de familia. Luego, cuando la Corte Constitucional llamó nuevamente, la asamblea se ratificó en este derecho que tienen los maestros en la reparación. Y ahora, no puede ser de otra manera, más bien tienen que volverse a ratificar en lo mismo que ellos hicieron. Entonces, un mes para hacer los dos debates y poderse ratificar o sustituir eso. La asamblea tiene que hacerlo. La asamblea tiene que hacerlo. Luego de aquello, tendrán que presentar nuevamente a la Corte Constitucional por el plazo que dio la Corte y de ahí veremos qué es lo que pasa. Lo otro es las acciones que los maestros vamos a tomar. El gobierno será el único culpable de todo lo que haga el magisterio en este país, de las acciones radicales que tomemos. Porque no vamos a permitir que no se cumpla con estos dos puntos que benefician a los docentes, que le reparan derecho. Como insistimos, no hemos pedido alza salarial en ningún momento. Le estamos diciendo que nos reparen el derecho que teníamos desde el año dos mil dieciséis, cuando se elevó el salario a los servidores públicos y a los maestros. Los ascensos, ¿no? Todos tienen derecho a ascender, todos. Policías, militares, ejército, los empleados, los servidores públicos, si mejoran sus títulos, tienen derecho a ascender. Así es. Sin embargo, los maestros estudiamos, sacamos tercer nivel, sacamos cuarto nivel, títulos de cuarto nivel y no nos pueden recategorizar. Fabricio, ahí estamos con maestrías, estamos con años de experiencia, tenemos un largo historial de curso y sin embargo los maestros seguimos en la categoría G. El 73% de los docentes estamos en la categoría G. Son pocos los maestros que ganan mil quinientos dólares que están en la AA, que están en la A, que están en la B, en la D. Los maestros, la mayoría, estamos ganando ochocientos diecisiete. Decir entonces que ese sueldo congelado, que a la final ni siquiera agarramos los ochocientos diecisiete, sino que cogemos setecientos veintitrés dólares por el descuento que hace el IES. Entonces, la canasta básica está por encima de los setecientos veinticuatro dólares. Tenemos que pagar los servicios básicos, tenemos que pagar el Internet, porque quienes tenemos parada la educación en este país somos los docentes. El gobierno en la Constitución dice que si un trabajador presta su servicio con herramientas tecnológicas, el gobierno debe de dotar para aquello. Sin embargo, a los maestros no nos han dado absolutamente nada. Ha tenido que salir todo de los bolsillos de cada uno de nosotros. Entonces, es justo y necesario que se haga la reparación de derechos, la equiparación. ¿Qué va a pasar si una vez cumplido con todos los procesos que usted ha señalado, se devuelve la Corte Constitucional? ¿Se puede haber algún tipo de sanción? ¿Hay un mecanismo que puede obligar al gobierno que cumpla? Porque la Corte Constitucional es un máximo organismo, claro. El presidente de la República tiene la decisión. Así es, pero sin embargo, eso es una sentencia y la Corte y el gobierno debe de cumplirla. Y la Corte debe de hacerla cumplir, porque eso salió de allí, porque la ley estaba aprobada con todo. Entonces significa de que la Corte tiene que hacer cumplir al gobierno la sentencia. Nosotros esperamos que la Asamblea se ratifique en todos estos dos debates que van a tener para la equiparación salarial. Y luego, si es que no sucede así, la Corte debe de tomar la decisión. Pero también los maestros, la Unión Nacional de Educadores, se reserva el derecho de demandar al gobierno por no cumplir lo que es la equiparación salarial. Estos dos puntos que dictó la sentencia a la Corte. Por encima de todo ello van las jornadas de protesta. Así es, nosotros el día sábado vamos a estar en Quito, allí se van a dar nuevos lineamientos. Los maestros debemos de unirnos, debemos de luchar por este derecho, por esta equiparación salarial. No solamente por eso, sino también estamos planteando que dentro de esos presupuestos se necesita el reintegro de los maestros desvinculados. Y todo lo que está planteado dentro de la reforma a la LOEI. Vamos a ir a unas nuevas jornadas de movilización. Estamos analizando, estamos revisando dentro de la Unión Nacional de Educadores cuáles son las luchas que vamos a emprender. Pero vamos a llamar a un paro nacional. Lo tenemos que planificar. Usted sabe que no es fácil. Necesitamos la unidad de los maestros hoy que están algunos cómodos en las casas. Sin embargo, exigimos que se unan, que esta lucha es de todos. No solo se van a beneficiar los dirigentes de la UNED, sino todos los 161 mil docentes que somos en el país. Por lo tanto, entonces, nuevas jornadas de movilización estamos planteando. Vamos a ver si la hacemos en Quito, si la seguimos haciendo en cada una de las provincias. La cosa es que el gobierno no se va a salir con la suya. Vamos a darle guerra al gobierno. Vamos a exigir que se cumpla con esa equiparación salarial, ese sueño anhelado que tienen los docentes. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Solamente una cosita, Fabricio. Quiero invitar a mis compañeros maestros. El día viernes viene nuestro compañero Jorge Escala, dirigente nacional, exasambleísta, expresidente de la Unión Nacional de Educadores. Jorge va a estar aquí en una reunión que vamos a llamar a todo el magisterio con las educadoras populares, aquellos docentes que son de la categoría J, que hasta ahora también se les ha equiparado. Siguen ganando 500 dólares, pero también vamos a conversar con Jorge sobre los fondos de reserva 2001-2009. Por eso es importante que los docentes participemos de esta gran asamblea que vamos a tener el viernes a las 3 de la tarde en la UNED con nuestro compañero Jorge Escala, dirigente nacional.